Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy a ir parqueando por Bastión, y bueno, la verdad que eso les da igual. Lo importante, como dice el título, como dice la miniatura, vamos a ver una serie de addons, ¿vale? 7 si no recuerdo mal, pues que nos van a venir bastante bien con esta nueva interfaz que nos ha puesto Benizar, ¿vale? Sí que algunos, pues bueno, principalmente, bueno, algunos no tienen ni un día, ¿vale? O sea, están recién sacados del horno, como quien dice, y sí que sobre todo, pues bueno, por cosas que me habéis dicho en directos, cosas que me habéis dicho en vídeos, y cosas que he ido viendo por Twitter, por los foros y tal, un poco así, de cosas que os gustaría que cambiasen, o que se podrían mejorar y tal, ¿vale? Ya sabéis que el presupuesto es el que es, y entonces, pues bueno, tendremos que esperar a que desde la paguilla la vuela por Navidad para que nos sigan metiendo cositas. Por lo demás, pues bueno, vamos a empezar, ya te digo, con estos addons, ya te digo, son muy sencillitos, tendréis el enlace para descargarlos todos abajo en la información del vídeo, y ya está, si tenéis alguna duda, alguna cosilla, pues dejádmelo en los comentarios, tenéis todo sobre Dragonfly, sobre pre-expansión, todo abajo, y luego aquí en pantalla, y nada, que si tenéis alguna otra cosa, que Pepe y esto, ¿cómo se puede hacer Pepe y esto? Y ya está, yo seguiré buscando, como os dije, que estaría ahí pendiente de addons, para ir trayendo addons según vaya saliendo, ¿vale? Venga, pues mirad, empezamos chicos, chicas, a ver, lo primero que tenemos, el uno que yo creo que sí que hay muchísima gente que me lo ha dicho, y que está esperándole, ¿vale? Sería el movable LFG Age Button, ¿vale? ¿Qué nos hace este addon? Pues mirad, me voy a poner en cola para algo, bueno, si monto yo un grupo también, ¿vale? Pero vamos, me voy a poner en cola para el buscador, buscar grupo, y mira donde me sale el ojo ya, ya no me sale ahí abajo, y donde me sale, donde yo quiera, ¿vale? Con este addon podéis mover el ojito a donde os dé la gana, simplemente lo descargáis, se instala, y no tiene opciones, no tiene nada, ¿vale? Te lo colocas donde a ti te dé la gana, ¿vale? Dices, pues yo aquí más o menos, Pepe, donde salía siempre, que es donde estoy acostumbrado a mirar, pues ahí lo vas a tener, y ya ves que sigue siendo el mismo ojito, ¿vale? Con su moviéndose, tal y cual, o sea, que no cambia nada, y la verdad que está, pues eso, sencillo, pero bien, ¿vale? Venga, me voy a quitar, y bueno, sigue funcionando igual, clic derecho, abandonar cola, que todo funciona igual, ¿vale? Lo único que lo puedes mover de un sitio a otro. Venga, más cositas que tenemos, este, bueno, la verdad que a mí me viene súper bien, este se llama Shadowlands Micromenu Batbutons, ¿ok? ¿Qué nos hace este addon? Pues si os ha, si os ha, si recordáis la interfaz vuestra, ahora diréis, joder, Pepe, con el nuevo micromenú, que no me entero con los addons, uy, con los addons, que no me entero con los botones del micromenú, pues, ¿qué te hace? Pues mira, te pone el micromenú como era antes, ¿vale? Como fue en Shadowlands y como fue en Battlefield Acero, ahí está, está con tu simbolito de la hermandad, ¿vale? Y todo lo demás igualito, ¿ok? ¿Una tontería? Una tontería, pero que dices, pero yo entiendo que sí, que al final con el nuevo micromenú, pues te acostumbras y nada, en una semana, pues ya más o menos te has hecho a él, pero teniendo que estar ahí, pues oye, sí que tengo otro addon, lo que pasa es que es para quitar el micromenú, pero digo, bueno, tampoco, porque si fuese que lo puedes desvanecer y al poner el ratón tal, pero para eso tienes el bartender y cosas así, ¿vale? Pero bueno, esto es para mantener la interfaz del wow y no ponerte ahí a addons, ya sabéis que tenéis, os dejaré la lista de reproducción de los addons también al final, donde tenéis, pues eso, el bartender, el surf, el otro, el sesimap, tenéis todos explicados, por si queréis, pues ya cambiar la interfaz completamente. Lo que te digo, el micromenú este, pues parece una tontería, pero oye, bien, 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 el que los iconitos salgan como habían salido siempre. Tenemos otro que sí que, a ver, este es algo, yo creo que si tenéis alguna interfaz o utilizáis alguna otra cosa, os puede venir bien, o sí que hay personas que directamente es que no lo quieren. Es el, como veis, no hay barra de casteo, el Gide Cast Bar, ¿vale? Lo que hace es, pues eso, que no haya barra de casteo, no tiene más misterio. Y hasta el Bikin se quiere quitar la barra de casteo, pues hay mucha gente que no quiere la barra de casteo, o que tiene la barra de casteo con otro addon, pero como el entejal de Blizzard no te deja quitarla, pues ya está, con el Gide Cast Bar te la puedes quitar, ¿vale? Venga, otro que viene muy bien, sobre todo ahora a la hora de prepararnos los alters con aquellos con los que no jugamos desde hace eones, ¿vale? y ya no sabes ni que, además con los nuevos talentos le han cambiado cosas, tú ya no sabes cuál tienes puesto, cuál no, si te fasea una barra y si están en la barra de acción faseada, lo que sea. Se llama Wipe Bars Confirm, ¿vale? ¿Qué hace este Wipe Bars? Pues mirad, nos venimos al modo edición y veis que aquí nos sale un nuevo botón, Wipe Action Bars, ¿qué es lo que va a hacer? Eliminar todos los botones, todas las habilidades que tenemos en las barras de acción, ¿vale? No lo voy a dar porque los tengo yo con este, los tengo colocados, pero sí que con algún alter que te pones, a ver, este lo tengo, este no, este sí, este no, y luego abres el libro de hechizos para colocártelos y no todos te brillan, porque a lo mejor estaba una fase, una barra de acción habría paginado y la tienes oculta, tal, ¿vale? Pues ya está, con Wipe Action Bars le das y pum, del tirón fuera todas las habilidades y ya si te abres tu libro de hechizos y te las vas colocando una a una, ¿ves? Las que te van brillando pues son las que no tienes puestas, ¿ok? Te repito, lo que te dije al principio, sonado en super sencillos, pero que oye, que a mucha gente sí que le vienen bien. Más cositas, aunque estos, bueno, ya los conocemos, uno es el escalable minimap, que lo vimos ayer en otro vídeo aparte, pero bueno, por si no viste ese, es un addon que mira, te permite, a ver, opciones, te vienes aquí, addons, escalable minimap y te permite cambiar a super grande o super pequeño el tamaño del minimapa, ¿vale? No lo voy a mover, que me gusta a mí así como está y así lo voy a dejar, pero ya veis que está más pequeño que el que te pone Blizzard por defecto, ¿vale? Escalable minimap. Más cositas, tú ya, pero joder, pero tienes el minimapa como que muy limpio, no tienes, si tienes tantos addons, algún icono o algo, bueno, pues ¿por qué no tengo iconos? Porque tengo el hidden bar, así que os lo enseñé hace muchísimos años ya, bueno, muchísimos años, ahora pues un año y pico o dos años, ¿vale? Igual, según había salido del horno, ¿ves esta rayita amarilla que tengo aquí arriba? Pues es aquí donde tengo los addons ocultos, ¿vale? Lo puedes mover a donde tú quieras, como si lo quieres poner aquí o si lo quieres poner abajo, ¿vale? Y lo que va a hacer es eso, te mantiene los addons recogidos y ya está, ya los iconos de los addons y así no tienes, y así tienes el minimapa limpio, ¿ok? Ese el hidden bar. Y luego tengo uno que sí que lo está preguntando mucha gente, también es un addon muy conocido, voy a sacar aquí a mi esclavo este, a mi adicto al dinero, y es el banknone. Tú dirás, el banknone, Pepe, pero ese ya está súper conocido, ¿y para qué queremos un banknone si la interfaz de Blizzard ya nos une todas las bolsas? Efectivamente, la interfaz de Blizzard ya nos une todas las bolsas, pero os voy a dar dos consejos y una solución a uno de los problemas que más me habéis dicho. Bueno, un consejo y una solución. Consejo, en Dragonfly sobre todo hay muchísimos, muchísimos materiales que vas a ir consiguiendo, no solo con el que tiene minería vas a conseguir minerales, no solo el que tiene tal va a conseguir tal, sino que vas a conseguir una barbaridad. ¿Qué es lo bueno que tiene el banknone que no tiene la interfaz de Blizzard? Pues que te dice los personajes que tienen cada cosa, ¿vale? Te hago la prueba con, por ejemplo, las piedras de hogar, que te dice que, pues eso, todos los que tienen una, pero si te vienes aquí a las reliquias, pues te dice que tengo con ese y que tengo con el otro. Si te vienes a algún tipo de material, que no sé si tengo por aquí alguno con este, pero bueno, si tuvieses, mira, esta de armonía, nada. Si tuvieses algún tipo de material, PC, nada. Te dice, pues eso, todos los personajes con los que tienes. Entonces, ya te digo que de cara a Dragonfly te puede venir bastante bien. Y luego, sobre todo, y esta sería la solución a que muchas personas habrían dicho, Pepe, ¿cómo puedo hacer para abrir la bolsa del banco entera? Porque es que es una locura, después de haberla siempre de todo el banco de golpe, ahora hay bolsa a bolsa. Pues vuelve a ser con el banknone, ¿vale? Con el banknone te abre todo el banco de golpe, y si queréis estas que son así como más de otro colorcito, más oscuritas, es el banco de materiales. Tú me dices, Pepe, joder, pero bueno, está bien, pero yo prefiero la de Blizzard. ¿Qué podrías hacer? Te instalas el banknone, te vienes addons, y aquí lo que haces es, te dejas, por ejemplo, bueno, en las configuraciones igual lo puedes poner. Te iba a decir de quitarte el de la bolsa y dejarte el del banco, pero no, este es el de la hermandad, el de la hermandad. A ver, no sé si... Pues entonces nada, nada, o todo o nada. Sí que habría que mirar, habría que mirar. Fíjate, a ver, a ver. Habría que mirar, aquí yo creo que lo puedes poner, vale, así, mostrar bolsas, a ver, acción es inventario, activar esta ventana, aquí estaría, aquí estaría. Si tú este le des clicas, sabía yo que se podía, lo que pasa es que no se han pensado que era en las opciones. Le das a las opciones del banknone, le das a, des clicas este, vale, en inventario, y te lo dejas solo, por ejemplo, en banco. Y así ya la del personaje es la de Blizzard, y la del banco sí es en la que lo ves todo, ¿vale? Así que ya te digo, son así cosillas sencillas, pero que yo creo que vienen bien. Yo creo que vienen bien. Habéis visto, ahora que estoy quitando al escudero, ya habéis visto mi diógenes que tengo ahí en el banco, no os preocupéis, lo llevo controlado, está tratándose y todo correcto. Por lo demás nada más, ya me decís, pues eso, cuál os parece mejor, cuál os parece, bueno, cuál vais a probar, cuál no y tal. Yo creo que son todos, pues bueno, yo por ejemplo me dejaré el del micromenú, me lo voy a dejar, y el del ojito también me lo voy a dejar. El de wepear las barras de acción, también me lo voy a dejar. El de la barra de casteo, no, porque sí, necesito una barra de casteo, como quien dice. Y el Higginbar, el Bagnon, pues bueno, ya veis que sí que los tengo directamente de serie, ¿vale? Así que pues por mi parte nada más, chicos, chicas. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de ayuda, entretenido, si ha sido así, ya sabéis, darle a la manita, compartirlo con amigos, amigas, con todo el mundo, y yo me voy. Todo sobre Dragonfly, lo que os he dicho abajo, ahora aquí en pantalla, más addons también, y lo he dicho. Un beso, un saludo, cuidarse, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Chao, chao.